La mañana del lunes 2 de agosto del 2021, cientos de personas se volcaron a las calles para reclamar la reapertura comercial con el vecino país. Los manifestantes partieron desde el Estadio Humberto Arteta hasta el Puente Internacional, donde miembros de la Policía Nacional custodiaban el paso fronterizo en la provincia de El Oro. Los ciudadanos se unieron a una masiva manifestación para exigir al Gobierno Nacional medidas compensatorias por el largo cierre del Puente Internacional. Desde el 15 de marzo del 2020, se encuentra paralizado este sector productivo en Guaquillas. Que trate de hacer una apertura del Puente Internacional y del Cebal con un plan de vacunación para todas las personas que ingresan. Porque si es de conocimiento público, jamás se cerró la frontera. Hay más de 20 pasos ilegales. Sin embargo, las autoridades firmaron el Acuerdo de Paz el miércoles 4 de agosto y dieron fin a las manifestaciones. Y sabemos que hay los manifestantes que en todo caso solicitan el intercambio comercial entre los dos países. Pero tenemos que tener claro que también estamos cruzando por una situación complicada en temas de salud. Reportó Andreina Espinosa para Infomundo.